Un reconocimiento de este nivel para esta humilde carrera, para este humilde cantante, bueno, es que me conmueve muchísimo, me siento muy halagada, me siento con una gran responsabilidad, me da la energía para hacer aún mejor las cosas. Es como para, el recibir esta medalla es tener la responsabilidad de ir todavía más lejos. Por eso estoy tan feliz de estar aquí presente en este festival tan importante que le da espacio a las voces mexicanas. Gracias.